¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos de vuelta con un nuevo trailer como día miércoles Me he demorado un poco en llevarle este video Pero aquí estamos nuevamente Y nos engañaron nuevamente con el orden de los personajes Porque nos muestran a Dragunov en este momento Como en el video anterior Vamos a ver el trailer y después vamos a ir con detalle De cada uno de los movimientos que apareció en este video Qué gracioso como corre la cámara Hay movimientos clásicos, hay movimientos nuevos, hay cáncer Hay muchas cosas que podremos observar De hecho me he fijado que tiene mucha lucecita Mucho rayo entre medio Y la intro especial es con Vitor Tanto tiempo, ángel blanco de la muerte Oye aquí pueden observar así a primer rasgo el escenario Este escenario ya está obviamente Pero acá está vacío Y con unas luces más rojas Así que para que no Piensen que un escenario nuevo no es el que está Pero vacío Va a tener un par de juframes por lo que está mirando O sea Oye el rage at Aquí citan a mis amigos los que más están tapados en frío Así como el cero Ahí un saludo a cero Si ve este video Así que este es el trailer de Dragunov Siempre en silencio Siempre Bajo perfil Pero Bueno Vamos a analizar Entonces Partiendo ya con un juframe El 3 adelante 2 Hay que ver si va a ser generalmente juframe O va a tener alguna variante Y si no es juframe Posiblemente se pueda castigar Así que ojo ahí La velocidad también puede ser diferente En cuanto a frame Para que estemos atentos ahí Esa patada debe ser nueva Puede ser un diagonal Atrás 4 No sé Un 2 adelante 4 también podría ser Pero si es nueva Es bastante rápida Se parece mucho a la de Brian Pero Un 4 Oye ahí El 2 Va a pasar ahora A pose No sé si el personaje Tenía para Pasar a pose Si no Es como que se agacha Y se tira encima tuyo En algunos casos Tú podías cancelarlo Hacia los lados El personaje Roda hacia los lados Pero no recuerdo Si se queda quieto o no Si es así Quizás Más de alguien Se va a acordar de eso Y me va a comentar Sobre ese tema Y absorbe Va a tener Como una propiedad De power Crash Si se pudieron notar ahí Absorbió golpe Y lo agarró Ese agarre debe ser Obviamente automático No debe ser Que uno lo haga Lo que sí Habría que ver Porque si es Automático Obviamente No te lo vas a poder sacar De ninguna forma Y Y lo veo medio difícil Que sea manual Ese es el clásico Abajo 2 Pero aquí tiene Un movimiento nuevo Que es como No sé si será Desde agachado Un no sé Un WS 1-4 Por lo que vi En los brazos O algo similar Lo que sí También Pasa A esa pose agachada Y en donde Vas a poder sacar Alguna barrera Como esa O un golpe Medio Así que hay que estar Muy atento A ese 50-50 Ya Aquí hace El WS2 Ese movimiento Se lo estarían agregando Porque es como El 4 Podría ser 4 Adelante 3 O Algo similar Ese es el diagonal Que es 3 más 4 DF 3 más 4 Y después hace El 3 3-1-4 Así que Ojo con eso Oye aquí Por ejemplo aquí En donde nos hace El atrás 4-2 Sí por 4-2 Y se queda agachado Y saca el golpe Medio Lo deja en la muralla Eso yo no sé Si va a ser un agarre En muralla En donde va a pegar Obviamente Todos esos golpes De forma automática O si vas a tener Que ejecutar algo Y Y no sé Si ahí Es un golpe extra O es parte También de la animación Pero Mira Lo deja en la muralla Y acá sacaría También un golpe nuevo Que podría salir Desde No sé De un abajo 3 2 1 más 2 Una secuencia así Por lo que yo Me podría imaginar Así que Para que Tengan ahí En conciencia Eso Y a continuación Esto va a ser En counter El don't back 3 Que tiene dragon up En la actualidad Cuando es en counter Lo agarra Ahora no Lo va a barrer Y te va a permitir Sacar combi Aquí activa el head Ya lo remata En la muralla Rebota Y ya Finaliza Ya Si se fijaron Acá El atrás 4-3 Entra en Head System De inmediato Y acá Debe estar Haciendo el head Smash Del personaje Y aquí El 4-3 Me llama la atención Porque debe ser No sé si A ver si Fue en counter Puede ser Lo Lo obliga A quedar agachado Por lo cual Aquí hace El agarre Cuando el personaje Está agachado Lo que no sé Obviamente En esta situación Del juego Si realmente Te vas a poder Sacar ese agarre O si es Todo Esa secuencia Garantizada O no Y acá Saca Como un golpe Nuevo No sé Si será De fully crunch Por ejemplo Un fully crunch De F1 O algo similar En donde También vas A poder Pasar A la A la Agachada Para poder Agarrar Ahí Lo cual Puede ser Bastante peligroso Oye Esa patada Yo no sé Si es nueva O ya estaba Porque se parece Mucho al FF 3 más 4 De Dra1 Pero la hace Con la izquierda No estoy seguro Si ahí Alguien me puede Comentar De esa patada La cosa que entra Es que asisten La combinación Ocupa la misma La misma secuencia Que está en el principio Pero ahí Sale Just friend Así que Ojo con eso Just friend Lo cual Lo más probable Que si no lo hagas Just friend No te No te No sé Quizás no lo levante tanto No lo levante lejos O lo mande lejos Ya que ahí Pueden cambiar Las propiedades Al ser Y no ser Just friend Así que Ojo con eso Y finaliza la combi Y acá ya Nos vamos Al counter Que lo deja flotando Lo deja flotando Si se fijaron En counter Lo deja flotando Así que Y ahí le hace El rage Así que Bueno amigo Espero que les haya gustado Este video Ya sea el análisis Todo Así que Por favor Los invito A comentar Específicamente A comentar Si les gustó el video Denle like Y nos estaremos viendo En un próximo video Saludos Vamos a ver Vamos a ver